A ver, quería hablar un poco sobre el Escapangers, ese juego curioso que salió en el The Last of Us Awards 2020 y que llamó poderosamente la atención por su estética y por así decirlo su primero vistazo. Tuve acceso a la beta, ahora mismo está activa por si quieren entrar, simplemente es registrarse con su correo y recibirán una clave, bastante curioso que la den muy fácil, yo la conseguí el mismo día que la pedí y tuve la oportunidad de jugarlo. El juego así estaba curioso, lastimosamente no puedo mostrar ni gameplay, ni imágenes, nada, porque la propia beta te lo prohíbe. Pero bueno, de lo poco que pude probar porque jugué nada más que una partida, debo decir que es curioso, es curioso. No es del todo algo super ultra mega novedoso, es básicamente un Battle Royale, solo que a su vez tiene distintos objetivos que, si bien es cierto que al final no supe para qué eran el resto de objetivos que te ponen, te dan cierta ventaja con el resto de personas. Para explicarme un poco mejor, el juego consiste en recolectar, así como tienes el PvP, tienes que ir looteando, tienes que sobrevivir a otros jugadores, el mapa está lleno de NPCs, ninguno agradable o amigable, mejor dicho. Y tu objetivo es conseguir como una especie de mineral que ha caído del cielo, y los rankings van entre más material consigas. Lógicamente si te matan, pierdes todo el material y se lo das a la otra persona. O sea, no es simplemente que botas tus armas y todo lo que llevas, sino que también tiras eso. De verdad que yo intenté averiguar para qué sirve ese material o en qué radica su utilización o por qué tenemos que buscarlo. Pero lo único que descubrí es que son rankings y entre más de esas tonteras recojas, mejor. Y a decir verdad, en ese punto no está tan mal. La verdad te da cosas más entretenidas, el mapa es bastante amplio, y tú no decides dónde caer, te sueltan aleatoriamente y ahí búscate la vida. Pero debo decir que es interesante, es interesante. El mapa también tiene climas, tiene tormentas de nieve, por así decirlo, entre comillas, porque en verdad eso de tormenta no tiene nada porque es un círculo que como estés dentro de carboniza. Bueno, carbonizar no, estamos en el hielo, como te va a carbonizar. Bueno, que también tiene distintos tipos de niveles la tormenta en cuestión y según vas avanzando, va avanzando el círculo, el típico círculo de los Battle Royale, las tormentas van intensificando. Hay que buscar refugio, hay que buscar comida. Le da un cierto aspecto de survival, un poquito ahí mezclado con un Battle Royale. Como está en fase beta todavía le quedan muchos arreglos y la verdad es que tiene bastantes problemas de renderizado, de texturas y todo el rollo eso. Como he dicho no se los puedo mostrar, pero bueno, solo para darles mi más sincera opinión. Y debo decir que el juego es interesante, ya lo vuelvo y lo repito, es interesante, porque no puedo decir está muy bien en estos aspectos y está muy mal en otros, está medio en todo. O sea, no destaca alguna cosa en particular que tú digas, juegazo 2021, tal, no. La verdad es que hasta ese punto no llega, pero interesante está. Bueno, podría decirse que tiene bastante potencial, sí. Lo que le he estado buscando es problemas y quizás el más grande que tengan es la falta de conocimiento a la hora de entrar porque tú no puedes jugar en solitario. Tienes que jugar siempre en un grupo y como que los grupos no saben cuál es el objetivo, ni tú mismo lo sabes. O sea, tú vas y lo intentas adaptar como un Battle Royale que ya hayas jugado, pero en verdad no se parece a ninguno. Y la verdad es que el mapa al ser muy amplio y creo que es muy limitado la cantidad de jugadores que hay. Es muy difícil encontrar partida y encontrarse con gente y cuando te la encuentras ves coches, ves cosas raras y tú ya no entiendes una puta mierda. O sea, que recomendaría jugar esto con amigos y podrían sacarlo entre tres, cuatro o seis colegas para irse comentando ahí. Los equipos básicos son de tres, les digo, ¿tienes más? Pues más. No tiene nada que ver. Y dicho todo esto, creo que no me he dejado nada en el tintero, la verdad. Es un survival, Battle Royale, el rollo en la nieve, está todo interesante, no está, pero también tiene sus puntos fuertes, te mantiene entretenido y la verdad es que los NPCs te dan ahí su jueguecito, ¿sabes? En plan, no es tan fácil de acabar con ellos. Así que en definitivas cuentas es interesante. No, hay otra forma de explicarlo. Conforme vayan dejando grabar o empezar a mostrar gameplay, me gustaría mostrarlo para que se vayan haciendo una idea, pero con lo poquito que he probado y con la facilidad que podrías conseguir una beta, creo que deberías darle una oportunidad. No pesa tanto y tampoco tiene requisitos muy altos. Y bueno, si quieres darle una oportunidad, esta es la hora, porque si mal no recuerdo la temporada, ¿no? Sí, la temporada de betas termina el 22 de diciembre, así que si quieren echarle un ojo antes de que la cierren y saber a Dios cuándo volverán a sacarlo, dependiendo de todo lo que comenten, si es muy positivo o muy negativo. Pero bueno, pueden ahí darle un vistazo y también pueden contarme en los comentarios qué les ha parecido a ustedes. Yo desde luego, quizás con un par de partidas más le agarre el gustillo. ¡Suscríbete al canal!